La actriz Bárbara de Regil no se quedó callada y explotó contra Ferca por cuestionar si está certificada para dar clases de ejercicio. Que se agarre María Fernanda Quirós porque ahí le va la mismísima Rosario Tijeras. Para entrar un poco en contexto, Bárbara de Regil fue tendencia durante la pandemia por sus peculiares movimientos para hacer ejercicios, despertando la crítica de cientos de usuarios en redes sociales y hasta los de sus colegas, como fue el caso de Ferca. Aunque su comentario fue de hace unos años, recientemente en una entrevista recordó este pleito. Bárbara de Regil se había mantenido hermética en el tema, pero esta vez no se guardó nada, asegurando que ella jamás se ha metido con Ferca y así le respondió. Mira, nuevamente, cuando no te voltean a ver, hablas de otra persona para que te volteen a ver. O sea, yo nunca hablo de Ferca. O sea, yo he trabajado con ella como con muchas. De ahí en fuera yo no salgo y ataco a nadie. Y aunque de Regil asegura que sí conoce a Ferca e incluso han trabajado juntas en algunos proyectos, Quirós no sabe nada sobre su vida, por lo que solo habló sin ningún fundamento. Ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe qué he hecho, no sabe en qué me he dedicado en mis tiempos. Eso es solo salir y abrir la boca. La actriz enfatizó que lo único que le importa es que con su clase ha llegado a motivar a muchas mujeres alrededor del mundo. Eso es lo que me importa, que las mujeres las motivo, o sea, que salen, que hacen ejercicio. Eso es lo único que me importa. Finalmente, la actriz aseguró que aunque es una de las mujeres que más críticas recibe tanto en redes sociales como por parte de sus colegas, Esto no le presta importancia, pues son personas que se esconden detrás de un teléfono celular. Respecto a sus detractores, asegura que primero se da el tiempo de ver de quién se trata Y si es que para ella es importante esa persona, lo tratará de arreglar. De lo contrario, tampoco le importa. Ah, ¿qué me importa? Y entonces como que empecé y de repente ya como que me amo un montón. Me vale m***, Gabo, a mí no me importa lo que digan de mí, lo tomo de quién viene, quién lo dice. Por el momento Ferca no se ha pronunciado, pero se estima que lo haga en cuanto pueda ya que Fer no es de guardarse nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ferca se habló de más como dice Bárbara? Respóndanos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Alejandra Guzmán busca ganarse la confianza de su hija. ¿Será que siente remordimiento de conciencia? En el siguiente video te dejo todos los detalles.